muy buenas noches espero se encuentren bien dios me los siga bendiciendo en sus actividades diarias en esta oportunidad pues vamos a trabajar un poquito con lo que es el programa de microsoft word lo importante para mí es aprender a crear un índice basándonos en hipervínculos ahorita en pantalla como ustedes pueden observar he agregado lo que es ya mi documento en este caso estoy hablando sobre las partes de la computadora en la página 1 pues inserte lo que era una portada en la página 2 estoy agregando lo que es el índice y a partir de la página 3 en adelante estoy colocando un tema por cada página ya sea lo que es monitor teclado cpu o case y el respectivo mouse muy bien ahora lo que voy a proceder es prácticamente a realizar nuestro índice vamos a dar acercamiento y comenzamos ya deje agregado lo que era mi título índice y que estoy especificando que son las partes de la computadora en este caso vamos a colocar monitor teclado cpu perdón quiero recordarles de que las iniciales cpu significa unidad central de proceso también quiero dejar en claro el case es prácticamente el cascarón de nuestro equipo y el cpu estamos hablando directamente de la parte interna donde se encuentra la placa madre que es donde va conectado el procesador monitor teclado cpu case mouse muy bien voy a proceder de una vez a colocarle una viñeta numerada y ya estamos listos bueno primero lo que debemos de hacer es agregar una marca que es una marca la marca es prácticamente darle un punto de referencia word que va a permitir decirle que en tal punto debe situarse al presionar clic en base al índice en este caso voy a colocar lo que es el monitor marco la palabra monitor y para insertar la marca le damos insertar marcador es una banderita crea un marcador para asignar un nombre o un punto específico en el documento exactamente es lo que estoy hablando entonces vamos a crear el punto específico vamos a colocar el nombre en este caso sería monitor lo agregamos podemos volver a revisarlo que nuestra referencia ya quedó guardada muy bien monitor monitor vamos a teclado marcamos la segunda referencia teclado agregar importante si yo escribo por ejemplo voy a escribir cpu y escribo ok notese se deshabilito lo que es el botón agregar por qué razón porque lo único que se necesita es una palabra de referencia entonces por eso solo voy a dejar cpu y ya lo agrego voy al área de mouse marco la palabra me voy a marcador y hago lo mismo mouse lo agrego muy bien y automáticamente ya están nuestras marcas generadas como voy a saber que está bien hecho regreso a marcador voy a seleccionar cpu le voy a decir ir a y con eso ya estoy corroborando que los lugares donde debe utilizar de referencia son los correctos de acuerdo muy bien ahora voy a proceder agregar los hipervínculos como agrego un hipervínculo en este caso marco el índice la palabra monitor y me voy al área de hipervínculos en lugar de decirle marcador a la entrada de hipervínculos quiero hacer mención en esto que podemos enlazar páginas de internet páginas consultadas podemos enlazar también archivos pero en este caso lo que vamos a enlazar es lugar de este documento le damos clic en lugar de ese documento y nos aparece lo que son los marcadores entonces como hemos puesto monitor vamos a seleccionar monitor vamos a aceptar y ya nos va a aparecer en azul marcamos la palabra teclado hipervínculo teclado con teclado marcamos cpu marcamos cpu case hipervínculo cpu y marcamos mouse con su hipervínculo y agregamos mouse muy bien entonces ahora vamos a proceder a probarlo al colocar nuestro puntero del mouse al colocar nuestro puntero del mouse encima aparece una leyenda que dice que presione control click para seguir este vínculo entonces presionamos la tecla control presionamos el click con el mouse y automáticamente nos envía al tema de referencia probemos con otro tema control click muy bien teclado control click cpu case excelente y control click mouse muy bien muy bien entonces ya tenemos nuestras marcas de referencia también podemos crearle botones de retorno para crear un botón de retorno se hace de la misma manera tenemos que crear primero una marca para nuestro índice a manera de que el botón de retorno venga a dar al lugar en retorno valga la redundancia índice lo agregamos muy bien ahora nos vamos a agregar en la parte inferior de cada tema vamos a insertar una forma podemos agregarle cualquier tipo de forma voy a agregar una carita alegre solo por dar un ejemplo muy bien y vuelvo a hacer la misma operatoria le doy click nos vamos a insertar hipervínculo y marco lo que es índice aceptar desmarco lo que es la imagen presiono control y le doy click sobre la carita y automáticamente regresa a mi índice muy bien entonces quiere decir que si funciona ahora voy a proceder a copiar y pegar la carita o mejor dicho la forma control c y me voy situando en la parte inferior de cada de cada página para agregarle ese botón de retorno podemos utilizar cualquier forma que nosotros deseamos en este caso pues he seleccionado una carita muy bien entonces voy de regreso presiono control clic en monitor envía monitor excelente bajo un poco aparece la carita presiono control y clic y ahí tenemos automáticamente nuestro menú a manera de crear hipervínculos a través de enlaces por medio de marcadores eso va a ayudar a ir y regresar en varias páginas y eso ha sido todo por este momento muchísimas gracias por su fin y amable atención se les agradece y sobre todo Dios me los siga bendiciendo en sus actividades diarias gracias gracias gracias